¿Qué es la precipitación de la provincia del Tamarugal? Entonces, eso permite que los riesgos, evidentemente, de aluviones o de algún desprendimiento se minimicen también. Sin perjuicio de eso, lo que también hay que informar es que la Fuerza Tarea 9, que está constituida, digamos, por las Fuerzas Armadas, especialmente por el equipo del Ejército en Frontera, se mantiene realizando monitoreos, especialmente a Quebradas, en la provincia del Tamarugal, como también así los equipos del Ministerio de Obras Públicas, de la DOH, que es la Dirección de Obras Hidráulicas. Entonces, estos monitoreos son fundamentales porque nos permiten también tener información con antelación del curso de agua y de cómo esto eventualmente podría aumentar. En caso de ser así, tenemos los resguardos y las medidas adoptadas para poder reaccionar de acuerdo a los protocolos establecidos. Quiero destacar también la presencia de los alcaldes de Altospicio, de Pozo Almonte y de Camiña el día de hoy. Hemos estado, sin perjuicio de ello, en contacto permanente con el alcalde de Guara, con el alcalde también de Colchane, respecto de los requerimientos de ayuda que ellos han necesitado y respecto de los cuales ha respondido también en forma adecuada la gobernación del Tamarugal. No hay nada en ninguna localidad que está aislada y si bien ha habido demente instrucciones, el camino no se ha cortado en ningún momento la vía de comunicación. Han habido algún desprendimiento de material pétreo de mayor envergadura, pero se han tomado las medidas, se ha despejado inmediatamente la ruta. Y eso es importante llamar a los turistas que están visitando la zona específicamente a que tengan cuidado, transiten un poco más a la defensiva, que si bien no hay corte de camino, pero sí demente puede haber un desprendimiento, que se puedan encontrar saliendo de una curva con eso y obviamente evitar un accidente. Personas afectadas en algunas localidades netamente, pero básicamente es porque la permeabilidad de algunos hogares se han visto pasada por la cantidad de agua, no por la gran cantidad, sino que muchos días cayendo 2 o 3 milímetros de agua, han hecho que algunas casas puntualmente se les pase el agua, pero los alcaldes, según lo han dicho presente, han tomado las medidas, han entregado los materiales necesarios para el resguardo de estas pobladores. Tuvimos hace poco un reporte de lo que estaba ocurriendo en materia meteorológica en Jujuy, que las precipitaciones son bastante fuertes. Nos han solicitado poder transmitir también a los turistas que residen habitualmente en esa localidad y que se encuentran hoy día en nuestra región, que eviten realizar el cruce de Cordillerano en estos días, que esperen noticias de, ojalá se aplaque este frente de mal tiempo, para que puedan realizar los viajes con mayor seguridad.